Mi nombre no importa, lo que importa es presentar a los que hacen posible el rating de este programa Cobran poco, pero están contentos, que eso es lo importante Están contentos, es muy bonito, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? El dinero, el dinero es malo en ocasiones Así que mis queridos amigos, hoy les voy a presentar a los que hacen posible este programa Con ustedes damas y caballeros, la presencia de Macumbo Show Macumbo, buenos días, Gus Barrio por la mañana niño Gus Barrio por la mañana Buenos días, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Es buenos días, hoy es martes, martes, juguemos a la palabra Martes, martes, ni te casen, ni te martes, hoy es quince, martes quince de octubre Que ya están por si terminando este recibe el noviembre Te venga bien a veinte, diez, ciento cinco, veinte, diez, ciento seis Muy bien Para avanzar un mensaje de whatsapp, veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, llego, repito Veintidós, no se te entendió, nada se te entendió, niño, nada se te entendió, no puede ser posible, qué bárbaro Veintidós, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y ochenta y ocho Perfecto, muy bien Mira, vamos a ir al corte comercial y regreso rápidamente Para presentar, para continuar, sale porque tengo el corte ahí encima Claro Vamos al corte comercial, regresamos con más Hoy es miércoles No ¿Qué día es hoy, niño? Martes, martes ¿Seguro? Sí, martes Bueno, martes quince de octubre del año dos mil diecinueve, me voy al corte y regreso con más No se mueva Así es, son las diez de la mañana con treinta minutos, las diez con treinta minutos Regresamos al vacilón de la fiera Uno cuatro punto uno FM, teléfono en cabina veinte diezcientos cinco, veinte diezcientos seis ¿Y qué te parece, papi, si presentamos a un payaso de luz? Ahorita lo vamos a presentar, déjame reiniciar por aquí la computadora rápidamente Tenemos aquí un detalle con la computadora para que podamos presentarlo Así que vamos a darle seguimiento a esto Ajá Vamos a presentarles rápidamente en este momento a el único payaso radiofónico, el único payaso de luz De luz De luz que nadie quiere pero siempre llega, señores, señores Temprano, temprano aquí con nosotros, él es payaso de fiestas infantiles De fiestas bonitas fiestas De donde solo hay horchata Yo no sé cómo mete él, no el trapegüe, pero siempre lo mete Señoras y señores, con ustedes el payaso Rucho, aquí en la fiera, no sé, 4.1 de fe ¿Y eso qué dice así? Riquenau No, 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 no Con el del brazo No, no, no ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo canta? O sea, no puede ser No, 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 no No, 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 señor A ver, ¿cómo fue? Tú dices Oye, te voy a pasar Sí, salió mal ¿Qué es eso? Ayer te vi pasar con el del brazo O sea, le estás reclamando Yo no sé si tú reclamas A ver, ¿cuánto te lo dio? Ya me dijeron que fuiste al hotel con otro No Ya me dijeron que fuiste al hotel con otro O sea, la entonación, Rucho Esto es La vida es una actuación La vida es actuar ¿Cuánto te lo iba a los Estados Unidos? Ya, por favor, tú con Estados Unidos No, Dios, porque si quería ir Rucho contigo Un sarto con Estados Unidos Ya ahorita me habló Alberto Aguilar ¿Qué pasó? Que dice que todo está listo Ya me envió los boletos del avión Ya tenemos la salida Llego a México Voy a estar en México cuatro horas esperando La conexión del del O sea, me trata como si yo fuera Eres un rey Ah, no, pues sí lo soy, ¿verdad? Me trata como si yo fuera un pelé Ah, no, pues sí lo soy, ¿verdad? Con razón Estás empezando Sí Ya después vas a esperar Cuatro horas Casi cinco horas Casi cinco horas voy a estar en el aeropuerto de México Casi cinco horas Ah, pero cuando esperes una hora Ya, ya estás al nivel Pero vas a ir a No, no, no ¿Sabes cuándo ya estamos a nivel de De Chivirigón? Cuando vas directo Cuando es directo El vuelo es directo Ahorita está viendo el vuelo más baratito Para el, para el Jarochito Más baratito para el Jarochito ¿Hay directo? Sí, hay directo, ¿cómo no? Bueno, yo, 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 yo creo Yo hace como Dieciocho años que regresé Yo agarré Houston, Veracruz, directo Directo Directo, y me tardé Lo que de Veracruz a México Ajá Sí ¿Nueve? Sí, más temprano, ocho de la mañana Ocho cuarenta Ajá Ocho y media sale creo el vuelo Ajá Si no se retrasa Sí Bueno, pero Porque luego No, salimos a las ocho cinco de Veracruz Ocho cinco Ocho cinco de la mañana de Veracruz salimos Llegamos Llegamos a las nueve Nueve diez, llegamos a la Ciudad de México Y de nueve diez Escúchame bien De nueve diez Hasta la una y media de la tarde O sea, fíjate cómo el trato Cambia Te das cuenta Y además van a llegar a comer A la una y media O sea, de nueve De nueve diez que llego a México Hasta la una y media Tengo que estar en el aeropuerto Comiendo unas donas tan ricas Que venden allá Ay, no, sufriendo Sufriendo No, 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 no Y luego voy a ¿Eh? ¿Nosotros aquí qué? Y luego ya sabe usted A ¿Eh? Piscadas comiendo nosotros, no No, no, pero yo por obligación, Rucho Yo por trabajo ¿Por qué tengo que estar en el aeropuerto? Ah, bueno, si es por trabajo Un café tan sabroso que venden ahí en el aeropuerto de México Ay, no sabe usted Ay, qué rico era No, no, no Cuando te vayas en el avión Ay, Dios mío Estoy tragando saliva Cuando te vayas en el avión Me tiras un pan de ahí arriba Sí Pero, pero, pero Pero tieso, hijo Para que aguante la caída Si lo mando calientito Se desbarata en el camino Un pan de cuatro días ¿Y arroche pan? Bueno Entonces, a la 1.30 A bordo El El vuelo a Houston Vuelo a Houston Y llegamos a las Al diez para las cuatro Te mandé un video de Houston ¿Lo viste? Te mandé un video de Houston No, no, no No, pues ya está bien De unos radioscuchas que están allá Ajá Y llegaron a Houston Y dijeron Vamos llegando Aquí está el video Para que le digas a Víctor Te lo mandé a ti Y lo subí a Instagram Ah, pues ahorita me lo pasas Ahorita lo subimos Ya está en Instagram A la una y media Abordamos Y al diez para las cuatro Oye, ¿cuánto tiempo entonces? Una y media Dos y media Tres y media Dos horas veinte minutos ¿De vuelo? Dos horas veinte minutos Es mucho, ¿no? Es que se va despacio Bueno, sí El chofer es más tranquilón O ha de ver mucho tope No, sí está bien Ha de ver mucho tope Está bien, Víctor Porque fíjate que por Yo para Para Torreón Era más Era más tiempo, creo Dos horas veinte De México a Houston Dos horas veinte Más directo, ¿no? Que se vaya despacio Que se vaya despacio Los baches Los baches Los baches O tráfico No sabemos ¿Cuándo te vas, papi? Bueno, niño Todo el mundo sale Todas las días Hace el mismo contigo Antes que te vayas Véjate a la iglesia Tengo que ir hoy Esta semana Véjate a la iglesia Tengo que ir esta semana Lo que debes de hacer Es apurarte tú Con tus papeles Para que tengas pronto Tu visa ¿De qué habla Rucha? De que tienes que tener Tus papeles Bueno, el problema No es el boleto de avión El problema es de que Dice que dice Alberto Aguilar Que no encontró habitación Lo más cercana posible Al lugar de la actuación Y que se complica El estarme trasladando De un lugar más lejano A otro Que solo hay una solución El único hotel Cercano A el lugar Donde vamos a trabajar Que es La Panga Es un restaurante Marisco La Panga Solo tiene habitaciones De cama matrimonial De cama matrimonial ¿Qué vas a hacer Víctor? No vas a poder llegar Y ahí me tengo que quedar contigo Porque yo soy el que Te tengo que estar moviendo En Houston Para donde Para donde vayamos Hay entrevistas de radio Hay que comprar unas cosas Y Se van a quedar juntas Hay que ir a ensayar Con el DJ que está por allá Porque no pude conseguir DJ con visa Es increíble Habíamos dicho La gente Los DJ que tengan visa Por favor Que se reporten Es que no Avisa Pero ahí está el negrito mío No tiene visa Además es negrito Viene de Cuba Y no lo dejan entrar DJ con visa Por favor Si es un amable Para ensayar aquí De aquí nos vamos ya preparados Si hombre Bueno hay que Hay que darle una clarita Pero nadie se prepara Nadie se prepara Para esa oportunidad Ningún DJ con visa Yo ya estoy preparándome Para ser DJ también Y también tocar el órgano Y No se voy a hacer todo junto Órgano DJ Cargar las maletas Jaleo me dijo Jaleo me dijo Oye yo 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 tengo visa Le digo pues si Pero no 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 Pero tu fallas No porque Lo que pasa es que Tus errores son mexicanos Vean como se equivocan Jaleo No van a entender No van a entender No van a entender Y es tener errores americanos Ah ya 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 Pero bueno Entonces este Ay Pues la situación está así O duermo con Alberto Aguilar En una cama matrimonial O duerme en el parque Porque me dijo Este Porque todavía hay chance De cancelar todo Me dijo Si no Si no estás acostumbrado A dormir con alguien Duerme con él Pero no le eches la pierna No Si porque luego la confianza Víctor Está bien que son amigos Y todo Pero no A la segunda vuelta Si O sea pero así me lo dijo Solo hay una cama matrimonial Y es quedarnos los dos En esa cama Para andar a las vueltas En la cama No No en la cama No si Pero a las vueltas en Houston María Lo que vamos a hacer Porque no sé Que ahora nos trae a dormir juntos Entonces No sé que es lo que vaya a pasar Mis queridos amigos Yo yo pues no Que puedo decir No No pues Usted que haría en ese caso Si le estás diciendo Solo hay una cama matrimonial Y tenemos que quedarnos ahí Nada de que uno en el piso Otro allá Porque Tienes que estar descansado Estás a una cama del triunfo A una cama del triunfo A una que A una cama del triunfo A una cama del triunfo Si 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 Pues amigos De que habla Rucho De que habla Rucho De que habla Rucho De la verdad hijo De la verdad Rucho habla de la verdad De la verdad Que haría el payaso Rucho En ese caso Que haría Dormiría ahí Pero pondría una almada En medio Una víbora Rucho Usted mi querido amigo Bueno vamos a escuchar el tema Vamos a escuchar el tema Y Como cual tema El que cantas diario señor Acuérdate que le estás reclamando Le estás diciendo Ayer te vi pasar Con el del brazo Fuerza Siéntate tu niño Siéntate Que te vas tu ¿Dónde vas la cumba? Horrible 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 La interpretación No Mira Sigue participando Hasta la chava estaba llorando Las canciones son para interpretarlas No para leer ¡Oh Dios! ¿Cuándo va a tronfar Rucho? Nunca Nunca hijo Nunca Él ya lo sabe Él ya lo sabe Cuando me den la oportunidad en la cantinita Y voy a estar ¡Por Dios! No puede ser Se abren lugares Se cierran lugares Se abren lugares Y nadie llama a Rucho ¡Chao! Si el único que me llama es No lo digamos Bueno Ni en el Buenavista le han llamado ¡Papá! Bueno Ni con Jack Tagle le hablan ¡No! Mira que está ¡Uh! Ha cantado José José Ha cantado Son escenarios majestuosos ahí donde ¿Quién ha estado ahí? El señor Mota El señor Mota No José José Este Marco Antonio Muñiz El doble de Marco Antonio Muñiz El doble de De Yermain De Yermain El doble de Los Ángeles Negros Los Ángeles Negros El doble de Chabelo La Monita ha ido a cantar La Monita El doble de Sí Cuidado No sabe usted Unos dobles Y el doble de Alejandro Fernández Que es este El Potrillo Chávez El Potrillo el doble de El Potrillo Chávez El Potrillo Chávez Pero bueno Y el doble Y el doble de Macumba ¿Eh? Y el doble de Macumba No, no ha salido nadie No, no ha salido nadie No ha salido nadie Debemos de hacer esa dinámica Ya dijimos Ya dijimos No, bueno, ya Bueno Eso es después Vamos a ir a un corte comercial Mis queridos amigos Hoy regresamos Tenemos un tema Del cual vamos a platicar El día de hoy Así que ya lo sabe ¿Qué tema es? No lo digas Usted haría todo Por triunfar Usted haría todo Por triunfar ¿Ese pato qué fue? ¿Ese pato qué fue? Vamos a ir a un corte comercial A la ciudad de la fiera 4.1 FM Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En la fiera Muchas gracias A la señora Mari De aquí de la Mari es mi amor De la paletería Donde arreglan los zapatos Y los cueros Esta paletería Peletería ¿Eh? Peletería Ajá ¿Es peletería o paletería? Peletería 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 es más adelante Donde comemos paletas Y esta peletería ¿Por qué es peletería? De piel Ah ¿Y por qué no le pusieron pieletería? Porque se supone que cuando se habla del negocio es de piel No se puede decir pieletería Según Ahí no estamos muy enterados de la ortografía Pero se dice peletería Peletería Muy bien Ya me dijo que le lleve las botas del jarocho Para ponerles casquillo nuevo Ah mira ¿Y cómo se llama este casquillo? Ah protector abajo ¿Eh? Protector abajo en el este Una herradura Nadie me ayuda En el tacón ¿No? No hombre Tacón y suela señor Por eso Tacón y suela Mejor una herradura ¿Pero cómo le vas? No le puedes poner casquillo Ah no que no lleva casquillo No Esas son nada más las botas para chambear Ah ok Esas son para trabajar Sí pero para trabajar en la industria Estas son para trabajar Yo he trabajado en industrias Pero no vas a llevar las del jarocho Bueno Ya Ok Vamos a que le llevan la herradura Ok entonces señora Mari Muchas gracias por la este Y ya no vas a ir El apoyo La burra La burra Ya no me va a dar tiempo De ir a Catlán A la segunda ¿No? Ya no me va a dar tiempo Yo quería llevarme botas nuevas A la segunda para que se lleven A ver ¿Dónde está el sastre romo? ¿Dónde está que no se ha reportado Sastre romo? Ya necesito por favor Los vestuarios Necesitamos llevarnos a poner Este cristales ¿Le vas a poner cristales? Claro señor Pobrecita Buenas noches Claro Por favor Porque cuando salga Le decían Es chivirigón Me vean los de Indiana Los de Carolina del Norte Los de Madison Hoy hablaron de Indiana Que si vas a estar por allá cerca Entonces Ya aquí está Diles a donde va Toda la gente Ha hablado de Indiana De Florida Entonces voy a localizar Roberto Guilherme Para que nos diga Donde vamos a hacer los enlaces Para entregarle los souvenirs De la fiera Vamos a llevar regalos De la fiera Para el público Que nos localice El día viernes 24 Allá en Houston Y el sábado 25 Sí No ¿Es viernes 24 o viernes 25? A ver Vamos a checarlo Porque el sábado es 27 El domingo es 27 Ah sí Viernes 25 Viernes 25 Y sábado 26 Sábado 26 27 en ¿En dónde es? En Dallas En Dallas Pero creo que va a ser Dallas desde el que llego Creo Creo eh Creo No sé No lo sé Está raro Alberto Aguilar Está muy raro Te va a cuidar Ese es Galas Ese es Galas Niño Ese es Galas Yo voy a Dallas Y tú subes en un Galas Es diferente Ay qué simpático es Macumba La verdad Muy bien Bueno entonces ¿En qué estábamos? Perdón Ah sí Los regalos Los regalos también Mi amigo Romo Por favor Romo Necesitamos ya los vestuarios Por favor Romo Los vestuarios Es urgente ya los vestuarios Y la señora Mari Le llevamos las botas Mañana se las pasa A la señora Mari Por favor Claro Que dice que la va a poner Nuevecitas de paquete Oye ¿Vas a traer a Daniela Romo? No No Romo El señor Sastre 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 Así que le mandamos un saludo Son las diez de la mañana Con cincuenta minutos Diez con cincuenta Salud en cabina Veinte diezcientos cinco Veinte diezcientos seis Para su mensaje Guastácele Lo permite Para rápidamente Veintidós Noventa y nueve Sesenta Ochenta y siete Ochenta Repitimos Veintidós Noventa y nueve Sesenta Ochenta y siete Ochenta ¿Qué te parece? Dice buenos días Víctor Sánchez Saludos para todos en cabina Soy Carlos Hacé mesa Le pido de favor Le cante las mañanitas Para mi papá Que cumpleaños hoy Quince de octubre Se llama Juan Carlos Mesa Lo escuchamos desde la colonia Remes En Boca del Río Claro que sí Ahorita anotamos el nombre del señor Y le cantamos las mañanitas El señor se llama Juan Carlos Mesa Juan Carlos Mesa Saludos Víctor Todos los días los escucho Oye una observación con Macumba Él ha cambiado mucho Ya no tiene la humildad Que tenía antes Se le infló el ego Y perdió la humanidad Que tenía antes Pero ¿Por qué lo dice amigo? Hay que poner el ejemplo Para que sepamos ¿Por qué? ¿Por qué lo comentó? ¿Quién sabe Víctor? Porque Él es muy amable con la gente ¿Él de qué? ¿Perdón? Él es muy amable con la gente En la calle ¿Macumba es muy amable? Sí Muy bien Perfecto Bueno Dice por acá Soy un angelito Víctor Venden colchones inflables Que están shibiribón La fiera no se escucha por internet Espero contesten Oye desde ayer tenemos ese problema ¿Verdad? Sí De la aplicación que tiene usted ya Por default Cuando compro su celular Aparece una aplicación de FM Ahí denle y busque la estación Ponga 94.1 Y con eso Su celular es un radio Y si es un celular chiquito Sí ¿Qué es? No, no, no Es que estoy en tres cosas ¿Qué pasó? Es un radio Sí Me imaginé Pero Pues ve preparando Dice Víctor 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 Ve preparando El oyuki Ay, baila una japonesa Porque se va a ocupar allá No sé de qué me habla No sé de qué me habla De la muchacha japonesa Que llevas para el ser El pecado de oyuki El pecado de oyuki Víctor Uy, Dios mío Dice Colita con sueño No tiene dueño Nada más que no lo puedo mencionar así Colita con sueño No tiene dueño Él lo dice así Mira, aquí ¿Qué pasa, ingeniero? Oiga, a ver si reparan aquí Eso que se cae, por favor Víctor Bernie y yo Te traemos un regalo Para que Te vayas contento a Houston Ay, muchas gracias Y regreses más contento ¿Algún saco? ¿Alguna corbata? ¿Alguna chamarra? Es un botecito con grasa No voy a un corte comercial No, los de mantenimiento De aquí del Grupo Paso Radio No, no, no Pero van a querer postal Van a querer Van a querer souvenir De regalo ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial No, deja de estarme preguntando ¿Por qué en todo? Deja de estarme preguntando ¿Por qué en todo? En todo me preguntas ¿Por qué? Tengo que regalar un corte comercial Regresamos aquí a la fiera A 24.1 FM Vives a mandarle cambies El show cómico número uno De la radio en Veracruz Así es, amigos Regresamos al vacilón de la fiera A 24.1 FM Son las 10 de la mañana Con 59 minutos Y regresamos Telefón en cabina 20-10-105-20106 Para su mensaje de whatsapp 22-99-60-87-87 Saludos a doña Feli Y a Miguel Episteco Que te están haciendo Unas picadas Que de mañana Te van a mandar a ti Mañana Pero dicen que se van a quedar Con frijolitos ¿Pero por qué esa mañana? No, con frijolitos servidos No, con un bistec ¿Cómo van a ser frijolitos servidos? Con un bistec Claro, claro Estoy preocupado Porque me están comentando La gente Bueno, ahorita Ayer saliste aquí De la radio Que se hablaba una Del día Me dice Oye, Macumba Te estoy marcando Discúlpeme, señor No tengo teléfono Atención, atención Atención, atención Mis queridos amigos ¿Qué pasó? No le marque a Macumba Porque Macumba No tiene celular No, ya no Entraron a su casa Lo durmieron Lo durmieron con Con Alcanfor No, Alcanfor No, hombre No es Alcanfor Es con ese líquido Con cloroformo Con cloroformo No durmieron Para robarle Su celular Eso es lo que comenta Macumba Show Pero con los antecedentes Que ha tenido Pues no sabemos Si es verdad O no es verdad Lo que sí sabemos Es que sí lo durmieron Pero lo mejor No fue en su casa Fue en la cantina Donde a lo mejor No fue al campo No fue este cloroformo Fueron las cheves Cheves Cheveformo Cheveformo Donde no entraron Este A robarlo Sino que Pues algún borrachín De ahí Vio el celular mal puesto Y se lo llevó El caso es de que Macumba no tiene celular Así que no le marque Usted ahorita Porque no va a tener celular No sé en cuánto tiempo Un año Que tiene que juntar Tienes que juntar Para comparte otro celular Hijo Y los celulares Están arriba de mil pesos No Más caro Este Manuel de los celulares Por favor Ya Manuel No le cree nada Ya Manuel Ya me dijo Me habló y me dijo Mira que ni se pare aquí Así me dijo Manuel Digo no No le hables así a Macumba Manuel Porque Macumba es Ah pero me dijo Que ya no soy su papá Me dijo ayer ¿Verdad? Sí cierto Sí Ya no No pues un papá Le compró un celular A su hijo Pero como ayer me dijo Que yo no soy su papá Ya no Como ya no eres nadie Como ya te vas a Llevar a mí Pero en primera vez No tengo a avisar No tengo que Oye ¿Qué ha pasado Con el abogado Cachetes? No por eso No he hablado yo con él Porque no tengo teléfono No puedo hablar con él Comunicarme No puedo Según dijo que iba a llegar Si no te hubieras ido a tomar el domingo Si no te hubieras emborrachado el domingo Tú tuvieras tu celular ahorita Pero todo lo que te va a pasar Es por culpa De el alcohol De no saber controlar tu bebida De meterte a esos lugares Donde todas tus amistades borrachísticas A ver Te van a robar Porque quieren para tomar Quieren para beber Para emborracharse ¿Quieres tomar tú también? Pero ¿Sabes para qué? Yo no tomo hijo ¿No? Yo tomo tres, cuatro Y me voy a mi casa Y a mí no me pasa nada Bendito Dios No tenemos ningún problema Rucho y yo Porque Porque es trabajo ¿Con quién tomamos? Tomamos con abogados Tomamos con empresarios Tomamos con diputados Tomamos con Con el tron Doctores Tomamos con ejecutivos Que tienen arriba de 10 grados ¿Con quién tomas tú? No ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con quién tomas? Con nadie ¿Soy yo? Toma, comba Tú te metes a las cantinas No mientas Tomas con Richard A ver ¿Qué vas a sacar de bueno con Richard? Ahorita no ¿De qué hablan? Ahorita no Hay negocios Hay empresas ¿De qué hablas con Richard? No, que se quiere casar conmigo ¿Eh? Se quiere casar conmigo Esto es tu pérdida de tiempo ¿Te das cuenta? A ver Si vas a tomar Toma con alguien Que te va a dar provecho Que te va a dar Que te va a dar Pero dinero No otras cosas Te van a hacer algún negocio Ahora que hablen las personas A ver qué opinan No, la gente dice que no Que ya no No te quieren Tú estás en contra de Doña Julia Que siempre ¿Qué metes a Doña Julia en esto? ¿Qué metes a Doña Julia en esto? Saluda a Doña Julia Que no sé qué Pero ¿Qué metes a Doña Julia en esto? Por cierto Un saludo a Doña Julia No te cuerdas No, no te cuerdas de Doña Julia Pero no te cuerdas de Doña Félix Yo no me acordaba de Doña Julia Que cuando le vas a apagarle las picadas Pero ya me acordé Un saludo para Doña Julia Le estás cuenta Le estás recordando Doña Julia ¿Ves? Bueno, vamos a escuchar ese mensaje Víctor, Víctor, buenos días Buenos días Dile Macumba que no sea mentiroso Ayer lo vi bien tomado Otra vez Aquí en una cantina Estás tomando diario Macumba Ayer fui a buen entierro De una vecina donde yo vivo Ayer no A ver, vamos a hacer una cosa Yo quiero Esto es en serio A ver Yo quiero Ya esto ya está Sí, ya se salió de las manos Ya está incontrolable Ya, ya, ya Si usted ve a Macumba en las calles Tomado Márqueme por favor Le voy a dar mi número En ese momento Vamos a llegar Lo metemos de nueva cuenta Alcohólicos Anónimos En ese momento Porque ya se está saliendo de control Yo nomás abierto una cosa Ya está tomando todos los días No te metas en lo que tengo que hacer ¿Lo vas a meter en la triple? No, sí, sí, lo vamos a meter Porque tú estás trayendo una marca Estás trayendo una marca Pero te vas conmigo Ya no te pongas las camisas de la fiera Porque le estás dando mal ejemplo a la marca Y le estás dando mal ejemplo A toda la gente que escucha el programa Te vas conmigo Dile, yo no tomo, niño Te vas conmigo No me voy a quedar solo allá Te vas tú y Rucho Yo no tomo Yo no tomo Por Dios Por Dios Le voy a dar mi número de celular Donde usted lo vea Vea usted a Macumba en la calle En ese momento Yo marco Pero vamos a hablar al de Al que está a la salida El que está a la salida Para que allá No haya ninguna consideración con Macumba Y lo traten Como todo alcohólico Le dan la atención adecuada Que se merece Porque tiene que haber una educación especial Para que entiendan ¿Sí? 22 91 43 25 75 Le repito mi número de celular Ahora sí 22 91 43 25 75 Es por tu bien Es porque te queremos No hijo Es porque queremos que dejes de tomar No me voy a quedar en No si no es el que quieras No si no es el que quieras No si no es el que quieras No tú cállate Tú cállate No es el que quieras Que tú eres un borracho Pero adónde borracho Niño Eres un borracho Porque ya me dijeron la gente Que tú te metes A una calzina Que van por el mundo Tú lo tuyo y yo lo mío Y si me voy al pozo Tú te vas al pozo también Yo soy chismoso Es lo que no queremos hijo Que vayas al pozo No Si yo me voy al pozo Ustedes se van también Es lo que no queremos Si te podemos frenar Frenamos nuestra caída también No importa Eso es exactamente lo que quiero Ya entendiste Que si tú te vas al pozo Nos vamos nosotros Por eso Vamos a frenar Que tú caigas al pozo Para que no nos lleves A nosotros también 2291-43-2575 Únicamente Si usted es chismoso Háblenos No, 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 no 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 Es que esto no es serio Me equivoqué, me equivoqué Viste que te dije Qué chismosa la gente No, no, no Es que me equivoqué No te equivoques Si usted es comunicativo De las 2 de la tarde Estaré al pendiente De mi celular Pero quiero pruebas Porque una llamada Sin foto Una llamada Sin video No cuenta No cuenta No gaste usted su llamada Si no tiene usted una foto Donde usted le saque Una foto a Macumba Donde se encuentra En ese momento Yo le marco A la institución De AA Para que vengan En su camioneta Es una van ¿Es de AA o de AA? No, no, no Si no es luchador, señor Viste, está mal lucho Está como Macumba Le digo, Macumba Si sigues tomando Te voy a meter al AA Me dijo, no, papi Porque ahí mataron al perro aguayo Le digo, eso es triple A, niño Eso es triple A Ah, perfecto Eso es triple A Oye, ¿valen las fotos antiguas O a partir de ahorita? Mándeme Fotos antiguas A ver, no, Rucho Tú estás peor que Macumba Por eso es que pueden ¿De qué me sirve? Una foto antigua Quiero una foto vigente Una foto vigente Para que sepamos en ese momento Que es donde se encuentra Y vayamos En ese momento Con el público ¿Vale? Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Que ya me voy Pero ahora No, porque me gustan Que me están hablando de mí Si yo tomo No te puedes ir No te puedes ir Yo no puedo ir Nada más lo que queremos Es de que te cuides, hijo No necesito No necesito ¿Ves cómo ya te pones pesado? Porque El alcohol te está transformando No, no estás corriendo también No, no, no En ningún momento te estoy corriendo Quiero ser libre Quiero ser libre ¿Pero para tomar? Sí ¿Por qué quieres tomar? Porque es lo que me enseñas No, no me hagas A veces puedo ir a cuarto piso Y le digo lo que están haciendo No mientas, Macomba No mientas El público está de testigo ¿Cómo te pones? Ya eres agresivo por el alcohol Ah, sí Eres agresivo por tomar Así somos Queremos ayudarte, entiende Queremos ayudarte Queremos que te vaya bien Nada más siéntate y dime Si tú quieres dedicarte a tomar Para no meternos nosotros Por el día de que Dios no lo quiera Te pase algo No tener ningún remordimiento Acuérdate que tú dijiste Si le llega a pasar algo a Macomba No soy responsable Así que tú dijiste Nada más que necesito Necesito que me entregues La camisa de la fiera Porque no puedes entrar Ni a las cantinas con la marca Ni andar tomado con las barcas Necesito que me dejes la camisa Y cada vez que vengas Te la pones Cada vez que te vayas Te la quitas ¿Sí? Te entregas tu camisito No, 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 no No, no, porque vamos a ir Porque él no se mete a las cantinas ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Señoras y señores Acaba de abrir la puerta Se acaba de escapar Macomba ¡No! Se está llevando la camisa De la fiera Donde no puede entrar A una cantina con la marca No puede dar tomado con una marca No puede hacer desmanes con la marca de la fiera Si usted lo ve en la calle Por favor, repórtelo 2291-432575 Y en ese momento Le llevo a todo el cargamento AA Para que lo vuelvan a guardar Porque salió peor ¡Salió peor! No entiendo No entiendo ¿Qué le sirvió haber estado en AA? ¿Salió peor? ¿Salió peor? Va a las asambleas Y se ha hecho un six No entiendo No entiendo Ya se fue Ya se fue Y enojado Ah, y enojado Porque los borrachos somos nosotros Y nosotros somos los que lo estamos Encausando a tomar Que por culpa de nosotros Él toma Yo no entiendo de verdad Cómo hay gente Tan mala onda Que en lugar de invitarle Un taco Le invita de beber Si sabe que tiene un problema Para burlarse Es increíble que Richard Entre broma y broma Lo está perjudicando Entre broma y broma Lo está dañando ¿Por qué no lo invita a comer? ¿Por qué no le da un taquito? Ah, no, le invito para verlo borracho Burlarse de él Reírse de él Porque esos son los borrachos Esos son Ay, cómo yo a los borrachos La verdad No, no son diez Son bien malos No, no No son diez Son bien malos Malos Los quiero Yo no entiendo Ustedes mis amigos Un borracho No llega a hacer nada En la vida ¿Qué no entienden? ¿Qué no voltean a ver al compadre? ¿No voltean a ver al amigo? ¿No voltean a ver al primo? Mira, hay alcohol No hace nada en la vida Un borracho Entiéndanlo Todos los excesos son malos Entonces Convivir con la esposa Comprarse una botellita Convivir con ella Sí, no pasa nada Eso es bonito Hablo de un borracho Que toma todos los días No, no, no es un borracho ¿Eh? Un borracho Un borracho Una persona que toma Unas copas con su familia Que se toma una copa en la noche Para dormir O sea, no es un borracho Borracho es el que ya está Todos los días ahí metido Perdóname, un borracho Es el que se toma tres cervezas Y ya está borracho Ah, bueno Que pierde el control No sé si yo estoy mal No lo sé Que pierde el control A mí un borracho Es el que toma La primera bebida alcohólica Es un borracho No puedes decir eso No, así yo lo digo No te hagas pesado Porque No te han tomado Te han tomado Y si otro es allá Yo te quiero Sí, no, mi compadre Te quiero Mira, compadre Y yo llegando de la casa Mi vieja Va a ver Ahorita Cómo me recibe ¿Cómo te recibe bien bonito? ¿Eh? Recibe bonito Me recibe bien bonito ¿Y eso por qué? Me tiene toda mi ropa Toda mi ropa Lavada No Rastre planchada No, en una caja Para correrme Va a ver cómo me recibe Toda persona que toma una cerveza Ya es borracho Perdóneme Toda persona Y si estoy mal Me pueden insultar Con un mensaje de Whatsapp ¿Qué número de mensaje de Whatsapp tenemos? 22 99 60 87 82 Insúltalo Voltee a ver usted a una persona que toma todos los días ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Voltee a ver usted a una persona que trabaja todos los días ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cansancio ¿Eh? Cansancio Mucho cansancio ¿Y el otro? El otro está todo feliz Feliz de la vida Seamos borrachos Seamos borrachos Yo creo que esa es la solución Vamos a ser borrachos todos Macumba No, 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 cálmate Vamos a ver qué pasa Macumba salió de cabina Se fue muy molesto Muy molesto Dígame qué hago como padre Ya no puedo yo con este hijo Ya no puedo Dígame usted Se salió mejor el más pequeño Edgar Edgar es el niño El más pequeño que tengo Y eso porque es este chaparrín Pero mire, ya se recibió Trabaja, es honrado ¿No? Se junta con Juan Santiago Que es lo único malo Lo único malo Se junta con Juan Santiago Ahí trabaja con el chaparrín Edgar Pero de ahí en fuera todo es muy decente ¿No? Entonces, no sé qué hacer con Macumba No sé Es que mira, ya cuando se pone Mira, cuando ya Una persona que toma Se pone medio violento Cuando le dices Sí Deja de hacerlo Ajá, ¿cuándo qué? Perdón Cuando tú le dices a una persona Oye, este, deja de hacer eso Ya deja de tomar Y se pone violento Ya es una enfermedad Pero sé cómo se puso Se puso agresivo Y se fue Se fue Y ahorita va Y yo no quiero No quiero bloquearle la entrada A Grupo Paso Radio Porque no sé si sea bueno O recaiga más en el vicio Más, va a caer más Porque con una sola llamada El señor no vuelve a entrar a cabina No vuelve a entrar al edificio Con una llamada Con una llamada Por borrachito Que no sé si sea bien O esté mal O lo vaya yo a perjudicar No, no pues no Lo que me preocupa Es la marca Que la mete a las cantinas La marca Que está de borracho O sea, no puedes pedir fiado Con la camisa de la fiera Ah, no ¡No! ¡Ay, ya me voy entonces, señora Doña Mine! No, no me manden Espérame, tú has pedido fiado Con la puesta La camisa de la fiera Pero me la pongo al revés ¿No se ve la marca? No Ah, bueno, ok Ay, qué alivio Sí Perfecto Sí, mándeme los blanquillos Que le pedí Puro huevo Vas a comer Hasta el sabadito Pero el huevo es rico Sí El huevo es un alimento Sabroso Déjame decirte Económico y completo Nos da ingredientes y hierro Por eso Durante todo el año El huevo tiene que ser Para todos Nuestro mejor alimento ¡El huevo! Vamos a un corte Hoy en la fiera móvil Y hoy empezamos con más Aquí en el paseo de la fiera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leemos mensajes Leemos mensajes Leemos mensajes de El WhatsApp Leemos mensajes Leemos mensajes Leemos mensajes De WhatsApp Nos vamos del otro lado Leemos mensajes Leemos mensajes de WhatsApp Sí, donde no nos conozcan Para que lo traten Como todos los residentes de ahí Les describe uno que era alcohólico ¡Qué bueno mi amigo! ¿Y qué has logrado después de dejar de ser alcohólico? Porque mira Muchos Yo he tenido Dos o tres amistades Que tomaban mucho Pero estaban bien Estaban bien económicamente Pero luego empezaron ellos a A dejar de tomar y se fueron mal Se fueron para abajo Estaban normal Y de repente Dejan de tomar Y empiezan a trabajar Empiezan a comprar sus cosas Empiezan a hacerse de cosas Empiezan a comprarse lujitos Cosas para disfrutar Mejorar Y se dio cuenta Oye Dejé de tomar Y empecé a cambiar mi vida Empecé a comprar cosas Empecé a darme lujos Empecé Dije No Pues esta vida Me gusta más Que la que tenía yo Aparte del gasto ¿No? Se gasta mucho dinero ¿No? Tomando Yo digo que Que el alcohol sale caro ¿No? Sí Es un lujo caro Bueno Según el costo de cada botella Pero todos los días ¿No? Y aparte Pues sale caro En el aspecto de salud De salud Eso es lo más importante Dictor Salud Arrucho y Arborracho De Macumba Desde Mataloma Veracruz Un saludo para ustedes Víctor Dice Ya eres influyente Que hasta te pasas Los semáforos en rojo Parecía que traías avión Anoche Te pasaste volando El semáforo de Campero Y Allende Pobre payaso Arrucho Nada más Le volaba la peluca Excelente día No Pero no nos pasamos El semáforo No casi no No se puso En la flecha Nosotros nunca Rompemos las reglas No Se puso la flecha Para doblar a la izquierda Nunca somos ejemplos Pero exactamente Cuando yo Yo me iba a formar En el lado izquierdo Estaba en verde Pero Le voy a ser honesto Fuimos a comprar michas Porque ayer cené Torta de jamón Con huevo No Sí Yo tomé frijolitos Con queso No me lo dice Que me compré Un budín Ahí en la panadería Sí, sí, sí Pero budín tremendo Y todavía le entré Con dos michas De huevo con jamón Y una capa De manch De manch Ay, ay, ay Muy bien Y dije yo Tengo un huequito Tengo un huequito Todos tenemos Todos tenemos Y entonces decían No, no, no Ya, ya, ya Ya te comiste un budín Te tomaste tu refresco De cola Dos tortas De huevo Con jamón Y una capa De manch ¿No? Y ese huequito ¿Qué quería? Ay, otra tortita Otra tortita Y entonces luché Luché En lo que estaba El corte comercial De una serie Que estaba lloviendo Estaba luchando No, no, ya no Ya no Entiende Ya no Mírate como estás de panzón Ya no, ya no Y yo decía Pero, ay, pero pues Ya tengo todo listo Ya mi hermano Tiene su medicamento Ya le llevé Quien lo cuida Que es el pollito salsero Este De mis hijas Están bien Ya tengo todo arreglado Me voy a dar un lujo ¿Cuál fue ese lujo? Me fui a hacer una torta De jamón con queso ¡No! Sí Dije yo Date el lujo Dije yo Pues qué va a pasar mañana Ya tienes todo Oye, ¿qué pasó? Era mi momento Eran mis diez minutos De disfrutar Oye, Víctor Pero, ¿qué pasó? Ya, ya Has dejado mucho ya A las psicólogas Sí, sí, sí Me he refugiado en la tragazón ¿Sí? Sí, sí Como que fíjate Que comer me da más placer Duro más Como mucho ¿No? Nadie te grita Nadie me grita Termino y no hay nadie Nadie te exige Nadie te pregunte Sí, tengo que lavar los trastos Oye, nadie te dice Ay, fíjate que se enfermó mi abuelita O dame más, dame más Pues ya no hay michas ¿De dónde te voy a dar más? Ya no hay michas Veo que me toca cada, cada, cada Que come mucho ¿No? Ya terminamos de comer Y quieren más Digo, no, ya niña Ya, ya no hay micha Vas a engordar Dame un migajón Bueno, es que no hay nada, niña Ya Vas a engordar No, hombre, es que ahorita la juventud está pero loca, loca Terrible Ya no quieren micha Ya no, ya quiere uno una baguette Un baguette ¿No? Y yo la verdad Pues no tengo un baguette Así que tú digas Ay, qué baguette No Hasta fin de año Hasta fin de año Que están los grandes Ahorita pura michita Pura michita Ahí está usted, ¿no? Pero eso sí Calientita Ah Ese es lo malo Fíjate que ya no voy a pasar a la paradería ¿Por qué? Porque como compramos michas recién salidas del horno ¿Qué pasa? Te puedes comer Yo la verdad te soy honesto ayer Y ¿sabes qué? Me quedé con hambre, Rucho Me quedé con hambre Me comí dos tortas de huevo con jamón Pero vea usted Bien fervido el huevo con jamón Y una capa de queso manché ¿No? Y luego una torta de jamón con queso manché Y me quedé con hambre Porque se iban Se desboronaba la micha calientita Y dije yo Te lo juro que me caben dos michas más En torta Dos Así es Yo me puedo comer cinco tortas Calientitas Calientitas Dije no No, ya eso ya es gula Eso es pecado No es gula Es micha con huevo Sí, pero ya estaba yo así Dije no, ya 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 basta de trabajar así Pero ya, ya Así que Tres tortitas ayer me comí Hoy voy a pasar por la panadería Pero no voy a voltear, Rucho No No, no, no ¿Pero cómo vas a voltear? La cena Por andar Este Escapándome Porque aparte me desvelaba Me cansaba Tenía que esperar Que mis hijas ya Apagaran su luz ahí donde están ¿No? Para escapar Con mi suegra Y ya veía yo que la vecina de la tienda cerraba Ah Porque luego ya sabes tú que la vecina le dice al que va a comprar o la que va a comprar y se va corriendo la voz Ay, el vecino se escapa en la noche, ¿no? Espero que la vecina de la tienda de enfrente cierre Y ahorita ya eliminé a los de las hamburguesas Ya los eliminé Ya las hamburguesas de enfrente ya no abren Ah, qué bueno Fui a Catemaco y dije que cierren porque no me conviene Los tengo enfrente ¿No? Y me hicieron un trabajo donde ya cerraron las hamburguesas de enfrente Y ahorita voy por la tienda que también me la cierren Ah, qué bueno Sí, también ya me la cierren Perfecto Y entonces pues eran desvelados, tenía que salir de mi casa a la una de la mañana Que ya todo, ya estaba, ya estaba todo en silencio y como vampiro Salía yo, esperaba yo a la una de la mañana Salía yo A la franca fronteriza Ay, la que larre Y en ese momento salía, mis personas A la que agarre, mejor dicho Sí ¡Vampiro fronterizo! Mis, ¿cómo era? ¡Vampiro fronterizo! No abuses de tu poder, si quieres tener mis pompis Ajá Conmigo no has de poder ¡Ah! Alberto Aguilar fronterizo Si mis pompis quieres tener por un contrato en Houston Las vas a tener ¡No, no, 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 no! Ay, mis hermanos, sí, tenés Me gusta el corte, mejor me gusta el cuerpo Ya estoy mal, ya estoy mal Tanta micha, tanta micha me está consumiendo El programa número uno de la radio En Veracruz Escuchas el vacilón de La Fiera Son las once de la mañana con treinta y un minutos Las once con treinta y uno Este viernes, este viernes estaremos en el restaurante Las Guacamayas Ya fuimos a llevar más boletos Bendito Dios, ya la gente está comprando Está reservando su mesa No me diga, ya se destapó la venta Ya se destapó La capacidad de lugares de ciento veinte personas Ajá, ¿y cuántas mesas se han vendido? Ahorita Ya se destapó la venta Un boletito ya Ya se ha destapado Pero que se tape no le va a dar gripa De mesas no sé porque no No cómo le va a dar gripa De mesas no sé porque no No tengo idea cuántas mesas son Pero de personas La capacidad de lugares sí Y me dijeron que dan de comer muy rico ahí Sí, y está climatizado Y es económico Y hay promociones Y va la esposa Si llevas a la otra son discretos Y dijeron que íbamos a dar el visto bueno antes del show Sí, vamos a ir de catadores de la comida Vamos a ir el viernes a comer ahí A catar ¿Eh? A catar o a tragar No, a catar Perfecto Así que ya lo sabe usted Allá en las brisas Rezaron las guacamayas Antes eran la chica loca Pero como era muy loca Se fue de ahí Y entró la guacamaya Esa no es loca Habla mucho Es la guacamaya ¿No? Y entonces ahí vamos a estar Viernes y sábado Así es El show es a las once me parece ¿no? A las once Hay grupo musical en vivo Grupo musical en vivo Para que usted coma baile Música viva Disfrute Sí Dice Hola mis queridos Guarachín y Guarachón Hablando sobre lo de Macumba Es que se le subió mucho Como ve Es que se le ha subido mucho Como ve que ustedes lo Como ve que ustedes lo consienten Y lo solapan Él dice que él puede hacer Lo que él quiera Lo que deben de hacer Es poner una semillita Como tipo radar Para ver donde anda El caguamín Saludos de Aladino Muy bien Aladino Sí Por eso le estamos diciendo al público Si tú ves a Macumba Tomado Pero con foto y video Sin foto y sin video No podemos hacer nada Porque puede ser una broma ¿Verdad? Dice por acá Saludos para Dennis Dice Macumba Que ustedes Todo le consienten Bueno Se le acabó Entonces Si es verdad Se acabó Víctor el otro día Habló Macumba Bien borracho Al programa de la riata Y decía Puras dejadas Muy bien Bueno Ya está en aumento Su problema Ya está en aumento Pero no sé qué hacer La verdad Soy un padre Que no sabe Ya con este niño Ya se le dijo Estudia Estudia No quiere Búscate un trabajo No quiere No tome Ya no tome No entiende el chamaco No entiende ¿Qué hace usted con un hijo así? Dice No me deja dormir Que preparar de comer No entiendo de qué me hablan Dice Buenos días a todos Saludos Víctor Ando buscando una dama No importa la edad Soy soltero Y sin hijos Tengo 26 años Ay mi amigo Con 26 años Tenemos como 20 mujeres Nosotros Juntos Por favor 26 años Yo tengo una amiga Que anda buscando un amigo Para andar con él Para andar con él Para que la ayude Que la La estimule en la vida Pero no está muy chavito este No Este chavo Muy jóvenes no No Ya necesita Muy joven Amigo 26 años Para que te anden buscando a ti Ayer la macumba Estaba muy loca Por la zona de mercados Y se quería llevar Unos tránsitos A su casa Atentamente El príncipe infernal Fíjate El príncipe infernal Hasta el príncipe Lo ha visto Ay no puede ser Saludos a todos En gabina Excelente día Éxito Enrique Bonputlitz Borracho Es el que se emborracha Alcohólico Es el que toma Todos los días Ándale Pero los dos Están mal Los dos Están mal Claro Mira Bonputlitz Ahorita porque ya le está Sacando dinero a su nieto Pero tomaba mucho No tenía nada Por tomar Porque ya está pagando Las deudas Con su nieto Que el niño dice Yo no quiero ser luchador Pero es una bien Tú vas a ser luchador Entiende Tú vas a hacerlo Tú vas a Tienes que sacar Las deudas De la familia El pobre niño Ni quiere Lo está obligando Dice Oye Víctor Macumba está mal Y te doy un consejo Los anexos no funcionan Para gente como Macumba Que no acepta Que tiene la enfermedad Del alcoholismo El alcoholismo Es una enfermedad Progresiva y mortal Yo te recomiendo Los grupos AA Que son de hora y media Que son de hora y media Ok Terapia es de hora y media Dice me apunto Para el soltero Ah bueno pues aquí Mi amiga Ahora te voy a Repórtate a cabina Para que te dé El número de celular Del soltero Si Ahí está mi amiga Mira 26 años 26 años Tiene el chavo Ella no sé Cuántos años tiene A ver ponla A ver ponla Dice pues Pues ir a trabajar No sé de qué mal Dice saludos Una cerveza No creo que sea borracho Ya más de 15 cervezas Ya necesita ayuda Si Saludos al doctor Demencio John Que acaba de llegar De Los Ángeles California Muy bien Perfecto Bueno es un saludote Para él Dice Víctor Dice por acá Tenemos este Donde está Dice Dice Hay mucha gente Que llora Porque el abogado Les quiere cobrar La consulta Pero al brujo Le pagan sus 300 pesos Sin decir nada ¿No? ¿De qué es eso? No entendí Pero está bien Cuando los pleitos De casados Me imagino Ajá Dice por acá Víctor Ayer en la televisión Veías Te veías súper Mega gordo Con esa camisa Por favor Andas mal de la vista Tú andas mal de la vista Yo me vi bien ¿Tú cómo me viste Rucho? ¿Cómo me vi? La verdad El viernes pagan No se oye No se oye Bien Te veías muy bien Buen día Víctor ¿No sientes que en la televisión Te ves más gordito? Sí Pero ¿Y qué hago? ¿Cómo? No entiendo ¿O qué? ¿O qué le digo? ¿Cómo? ¿No? Dice bueno O me salgo Porque tú me ves gordito Dime Dime si quieres que me salga ¿O qué hago? ¿No? Dime Porque no sé Ya le voy a hablar a la productora ¿Sabes qué productora? Ya me voy a salir del programa ¿Pero por qué? Si es que me veo gordito ¿O cómo? No entiendo O sea Los gorditos no pueden salir en la tele Hoy me voy de negro Para que no me vean gordo Hoy me voy de negro Todo de negro ¿Eh? De berrinche me voy todo de negro Ay ahora sí se puso de De berrinche De berrinche Buenas tardes Víctor Roche Macomba Saludos para ustedes Oye puedes mandar saludos a Aldo Cruz Canales Alias Águila de Plata Allá en Tres Guerras De parte de Gustavo González Y un tú no eres nadie Para la Colibrí Por favor Claro que sí Un saludo para todos ellos Que nos están sintonizando Saludos para todos ustedes Dice por acá Dice Gustavo de la Cruz No sé Mandan un ticket Pero no sé No sé de qué me mandan Aquí este ticket No entiendo ¿Qué dice? De banco No sé Es un ticket que se equivocaron De depósito Buenos días Locutor Víctor Disculpe que pasó ¿Qué pasó con la señora Mari Chama? Allá anda la señora Mari Chama Allá anda Cocinando para Para los El ejército Y todo ello Vamos con llamadas telefónicas Tenemos llamadas Hola que tal Buenas tardes Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Hola ¿Quién habla? Guille Valdivia Guille Valdivia Hasta que me haces caso Víctor Aquí estamos ¿Quién es Guille Valdivia? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Guille adelante Buenos días Dígame Pues mire Víctor Hoy es cumpleaños del patichef Don Antonio Altamirano Ay mi amigo el patichef ¿Cómo no? Y me pidió su esposa Doña Beatriz Escamilla Que por favor te hablara Claro que sí Apúntame por favor Anota aquí Anota por favor Ahí al patichef Antonio Altamirano Chef Internacional Así es Patichef Internacional Perdón Patichef Internacional Muy bien Así es Víctor Te deseo mucho éxito En tu nueva gira Muchas gracias Señora Guillermina Te queremos Muchas gracias Igualmente Y gracias por avisarnos Que el patichef Está cumpliendo años Ay si me tienes aquí Como hora y media Pero valió la pena Valió la pena Perdón usted Pero es que andamos Ya sabe usted Gracias señores Estamos en contacto Muchas gracias Bueno buenos días ¿Quién habla? Línea número dos Hola 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 ¿Quién habla? Habla el Coyote Valdado Coyote Valdado Díganos Para felicitarte Que te vas Para los Estados Unidos Te vas Con el Uyuki Preparado Ay Dios Te voy a regalar Una pesquita Ay Dios Llegando Vamos a darla Y regalas Te vas a quedar En colorado Muy bien ¿Verdad así? Sí Bueno Exactamente Creo que sí Bueno pues espero que te vaya bien Allá donde vas a darla Y que regreses Más contento De lo que estás Muy bien Muchas felicidades De parte de tu amigo El Coyote Valdado Coyote muchas gracias Estamos en contacto André Pérez muchas gracias Ahí está El Coyote reportándose Ay Dios Oye y si cancelamos Rucho ¿Por qué vas a cancelar? No, no, no Tengo miedo No Arriesgase Tengo miedo El triunfo merece el riesgo Pues sí pero Bueno Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Bueno Hola buenos días Hola ¿Quién habla? Amarilloski Amarilloski ¿Qué pasa contigo Amarilloski? ¿Cómo están amigo? Trabajando como siempre Ya lo sabes Aquí estamos listos Eso es bueno Eso es bueno Señor Ruito Y acá este Ruchito Aquí estamos Mi Amarilloski ¿Qué tal amigo? Aquí estamos Te falta un poquito más De como de tonito Pero así la que se me interpreta Bien la rolita Que te tiraste en la mañana Muchas gracias Amarilloski He escuchado varias rocas Que así la dispara Así sale algo Ya saben las que yo cobijas Se quedan bien Se quedan bien Señor Víctor Dígame Amarilloski Oiga aquí tengo un amigo Que lo quiere saludar Adelante por favor Yo soy bro ¿Eh? ¿Qué dijo? No es que no escuché ¿Qué dijo? Yo soy bro Yo soy bro Es que no entiendo Rucho Tú te ríes Porque tú te entiendes Con él Pero yo no le entiendo ¿Qué dice? ¿Qué dice que qué? Uno amigo aquí Tanto amigo aquí Dos amigos Ajá Hay otro amigo aquí Ajá Se va a saludar Sí Yo soy Chucky O sea Hay dos amigos Son personajes Son personajes de los Avengers Ah es que yo estoy trabajando No veo eso Yo trabajo ¿No has visto los héroes de la galaxia? No fíjate que no Los héroes de la galaxia ¿Es una novela o qué es eso? Son unos héroes como los de ¿Es una novela o qué es eso? Como Iron Man Algo así Vuelvo a recílo Es una novela No Es una serie Ah muchas gracias A la tercera vez Una película Entonces ahí sale un personaje Busco patiño Si usted sabe patiño Un arbolito Un arbolito que se llama Grook Ajá El arbolito es un arbolito que crece Pero es un ser viviente que se llama Grook Y el otro se llama Chucky que es un zorro ¿Tú ya la viste esa película? Ya ¿Y por qué no te pones a estudiar chistes? ¿Qué es de lo que vives? ¿Por qué no te pones a ensayar? Déjalo para Mariosky Eso es aparte Tú no tienes que ver eso Tú prepárate Eso es aparte A rato no diga que por qué Víctor eres bien gacho No te llevaste a Roch O sea yo no soy gacho Yo no sé ni qué sea eso No están preparados señores No es esa parte Como dice Mariosky Él se ríe como un bobo con a Mariosky Los dos se ríen No, nada Mariosky Todo bien, todo tranquilo Todo bien Todo bien Ah, sí Mariosky Que le vaya muy bonito señor Gracias Mariosky Muchas gracias Te mando un saludote André pues muchas gracias La huella corta comercial Revisamos con más Esto es el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Esto es el vacilón Con Víctor Sánchez Señores, voy a meter a la cárcel Y lo digo Y esto no es broma Voy a meter a la cárcel A Macumba Show No me digas Sí Porque fue ahorita en este momento A decirle a Manuel de los celulares No me digas Que de parte mía Le fiara un celular Porque yo se lo iba a pagar Mira que mañoso Entonces Manuel de los celulares Diciendo que es de parte de Víctor Sánchez Sabe que soy solvente Sabe que soy una persona De palabra De compromisos De pagos De pagos Pero pagas bien Tarde Pero pagamos Tú sabes cómo está la jugada Tú la sabes Para que te engañas ¿Pero qué pasó? Mándame Se lo dio Se lo dio Carísimo ¿Eh? Carísimo No hasta eso Baratón, baratón Tiene orden de aprensión Y orden de depresión Porque soy muy deprimido Muy deprimido Ya sé por dónde está el celular Sí, come tu taquito antes No hables así Come tu taquito Ándale Come Desayuna tú Ándale Desayuna Porque el público no tiene que sentarse Que estás tragando aquí Come tu taquito Bueno, ¿para qué le ponen tanta salsa a Rucho? Si no puedes comer salsa Oye Ya sé quién tiene el celular de él ¿Quién tiene el celular de quién? De Macumba ¿Quién tiene el celular de Macumba? Su amigo del alma Eh, Richard Así es No me digas ¿Ya habló o qué? Ya me habló, me dijo ¿En serio? Me mandó un mensaje Que dice que lo tiene No sé si sea cierto Ah Tus datos no son No, pues entonces no es cierto No es cierto Me puso un mensaje Ah, no es cierto No es cierto Me puso un mensaje Ahorita el problema es De que Macumba fue A pedir un celular fiado Señoras y señores Tenemos el video Que lo vamos ahorita A subir al Facebook De la Fiera Veracruz No me digas Hay pruebas Hay pruebas Hay pruebas Señoras y señores Ahora sí Tenemos ese video Eh Mándalo Lo voy a subir Al Facebook De la Fiera Veracruz Para que todos Escuche usted Nada más lo que está pasando Aquí Escuche Ponga atención Seguro Macumba No me estás mintiendo Seguro No, seguro Tres mil quinientos Tres mil quinientos Tres mil quinientos ¿Puedo pasar yo ver a Manuel? No A ver señores Por favor Toda aquella persona Que llegue diciendo Es que Víctor Sánchez Me dijo Es que Víctor Sánchez Me mandó Es que Víctor Sánchez Va a pasar a pagar Es que Víctor Sánchez Pide fiado No No Den crédito Yo no me hago responsable Si no hay una firma De por medio Yo no mandé a Macumba Que pidiera un celular fiado Con Manuel de los celulares No lo mandé Tres mil quinientos Por favor Ni el que yo traigo Señor Ni el que yo traigo Ahora sí se armó Vamos a ir a Al corte comercial Y regresamos Si usted ve a Macumba Dígale Que lo voy a meter a la cárcel Pero por qué Víctor Por abuso de confianza Por abuso de confianza Voy al corte Y regreso Aquí en el Vacilón de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Buscando a Macumba Qué confianza Qué confianza Qué confianza ¿No hay recompensa? ¿Eh? ¿Recompensa? Recompensa De ¿Qué podemos dar? De una complacencia musical Al que localice a Macumba Y le diga Eh ¡Avosivo! Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el WhatsApp Leo los mensajes Leo los mensajes Leo los mensajes De el WhatsApp Tenemos muchos mensajes de WhatsApp que están llegando Dice por acá Cómprale un celular a Macumba En Houston, no te hagas Que vienes bien pagado Atentamente, Alberto Aguilar Alberto, por favor Alberto A ver si te reportas Alberto Aguilar Aquí a cabina, por favor, tenemos algunas preguntas Que hacerte, ¿a dónde vamos a hacer Los enlaces el día viernes Veinticinco ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Tenemos que informar Al público, toda la comunidad de Jarochos Allá en Houston, toda la comunidad de Jarochos En Houston, está la expectativa Si con bala Llegará a Houston el día viernes Veinticinco de octubre A las doce del día, en el punto Donde Alberto Aguilar nos indicará Para hacer la entrega de su Juvenirs Ya sabe usted que llevaremos regalos A Houston El día viernes veinticinco Y sábado veintiséis El domingo veintisiete Estaremos en Chicago Así que muy pendiente De la programación Porque estaremos enlazándonos No sabe usted que vamos a llevar Promoción internacional Bueno, pues gracias Alberto Aguilar Que nos está Representando allá En Houston Y en Dallas Pues vamos a ir este viernes veinticinco Sábado veintiséis Y el domingo veintisiete de octubre Y a promo A promos Promo show México Y promo show USA Le mandamos un saldote También a promo show Que está haciéndonos el favor De llevarnos a Los Estados Unidos Y este es el promo Donde llevaremos Regalos A toda la comunidad Jarocha En Houston Continuemos amigos Son las doce del día Con diecisiete minutos Once Doce del día Diecisiete minutos Hola que tal Buenas tardes Dígame quién habla Bueno Buenas tardes Buenas tardes Dígame Habla Javier Manuel Martínez Romero Dígame Javier Manuel Rodríguez Romero Ahora sí que quería ver Si podrían hacer El favor de suelta Indicación Ya que me voy a postular Para Rey de Carnaval Ah Usted es el que estaba aquí En la entrada en la mañana Efectivamente A ver A ver Arrucho ¿Qué pasa con este hombre? Este señor Es apoyado Por la asociación De vendedores Fijos Semifijos Y Ambulantes De qué De todo el mercado Unidad Veracruzana Hidalgo Abasolo Pero no entiendo A ver mejor que me explique A ver amigo No va a ser Él está inscrito para Para ser rey de carnaval Dice que apenas se va a inscribir No ya se inscribió Lo que dijo él es de que Ah la 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 presentación oficial es Es el jueves Creo ahorita lo que lo va a decir A ver amigo ¿Usted quién es? Vamos por partes Javier Manuel Martínez Romero A ver anota mi nombre José Javier Javier Manuel Ah Javier Manuel Ajá Comerciante del corredor Comercial Abasolo Usted es comerciante Y usted quiere ser Rey del carnaval Rey del carnaval 2020 Efectivamente ¿Quién lo metió en esa locura Amigo? Pues yo era así que Desde muy chamaco He bailado en las compasas Y siempre he tenido la dimensión De ser rey del carnaval ¿Es usted conocido Por el movimiento Carnestolendo? Así es Yo estoy a los 13 años Bailando en el barrio de La Boca Con Armando Reyes Cámara Ok Cámara entonces Cámara Vamos a Vamos a entonces A conocerlo un poco Usted Su nombre Otra vez Ya te lo dio tres veces Señor Que me lo dé bien Porque puede meterse otro rey Tú sabes como Luego se meten los reyes Quieren ser Ahí embajadores de alegrías No Ya tiene la cosa derecha A ver ¿Usted cómo se llama? Sí ¿Cómo se llama? Javier Manuel Martínez Romero Javier Me lo he conocido Como el don Ajá Javier Ah Ahí va a haber bronca ¿Eh? El mejor conocido como el donas Ah sí Ah Rocho Ni entiendo Espérame No sí Rocho anda en su mundo Él anda Estoy apuntando Estoy apuntando Es amigo de Amarilloski Imagínese usted El donas El problema ¿Cuál va a ser? Ya sé Que hay muchos donas No no hay No 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 hay muchos donas Solo el Que nosotros conozcamos Desde hace muchos años El donas del médano del Buenavista Sí Ahora hay que ver este donas ¿Desde cuándo usted es el donas? Desde los nueve años ¡Pah! No pues sí Entonces sí No es que sí ¿Hay alguna prueba De que usted a los nueve años Era el donas? ¿Era el donas? Así es Efectivamente Así me conocen Todo el mercado Alrededor del mercado Así me conocen ¿Hay testigos de esto mi amigo? Sí Ok Vamos a necesitar dos testigos Y un chocomil del satán Y unas ganas Para corroborar esto El día que usted venga Perfecto Se le pongan poco hielo Y vainilla Por favor Necesitamos ese concentrado Para checar todos esos datos Perfecto Bueno ¿Las donas las quieres con cajeta O azúcar? No no Con azúcar Con azúcar normal 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 Bueno A ver mi amigo Entonces usted se registra ¿Ya está usted inscrito Para ser rey del carnaval? Efectivamente Oye ¿Cuántos ¿Cuántos inscritos hay este año? Hasta ahorita Que yo sepa Son tres Conmigo Ah La competencia va a estar fuerte ¿Quiénes son los otros dos? Pues uno es Perro Gordo Ferrocarriles Y el otro Con los dos nombres Y Y Y Y hay otro más Uno lo va representando Ferrocarriles Y el otro ¿Quién lo representa? La verdad No, no, no ¿Qué? ¿Y a usted ¿Quién lo representa? Yo voy por parte del mercado De la asociación de vendedores Ambulantes Fijos y semifijos Paso Cuidado Cuidado Porque esa gente viene fuerte Cuidado Doña Julia Cuidado Viene fuerte Vendedores Ambulantes Fijos Y prefijos Los prefijos Son los que Ya nos hayan dicho En la escuela Los prefijos No Ese es prefijo Acá es semifijo Sí O sea que se mueven Ah Ay Dios mío Oye mi amigo ¿Y quién te incitó? ¿Quién te movió? ¿Quién te hizo Que fueras a inscribirte En esto Que es muy fuerte La competencia Es muy fuerte Para ser rey del carnaval Tienes que Que Ay Víctor Ganas con dinero Oye Te lo tengo que decir Para que sepas Cómo está todo Cada voto Es un peso Y se gana con votos Y cada voto Es dinero Víctor No porque tú No hayas tenido No voy a querer Depositar Kilo de zanahoria Y dos kilos de manzana O sea Que los vendedores Ambulantes Y los vendedores fijos Te ayuden Económicamente No con fruta Ni verdura Porque te van a mandar A la verdura Si no llevas La cantidad exacta No te equivoques Víctor No pienses Que porque la gente A ti te apoyó Con cincuenta centavos Y un peso Y no por eso ganaste A este señor Lo van a dejar así La gente tiene solvencia Ellos van a ponerle Diez pesos Con diez pesos No van a hacer nada Con diez pesos No va a hacer nada ¿Cuánto? ¿Cuánto entonces? Tiene que ponerle Por lo menos Cada Cada comerciante De los mercados Cada comerciante Le tiene que dar mínimo 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 Escúcheme bien Para que él gane Le tiene que dar mínimo Diez mil pesos Diez mil pesos Entre eventos Rifas Venta Cambaseo Si me lo explico Amigo ¿Sabes cuánto se mueve De dinero allá adentro? Tienes que estar preparado Para esa competencia Podemos invitarlo A la compañía Asesora De Reyes De carnaval De carnaval Que tenemos Que acabamos de crear ¿La acabamos de crear ¿Cuándo? Ayer Ayer Exactamente En la noche Ayer en la noche Después de las michas O antes de las michas Después de las michas Después de las michas Muy bien Mi querido amigo Qué suerte tiene Felicidades Pues ya te inscribí ¿Con cuánto te inscribiste? Con veinticinco mil Veinticinco mil pesos Perfecto Vamos a asesorarlo Veinticinco mil votos Veinticinco mil votos ¿Por qué no lo orientamos Víctor? Vamos a orientarlo Ahorita que se vuelva a capitalizar Ahorita no tiene lana Bueno Entonces Que Que Saludo para todos los amigos De los mercados Sí Mercado Hidalgo Mercado Unidad Veracruzana Mercado de Icaso Mercado Zaragoza Mercado Malibran Mercado de Artesanías Mercado Uribe Ah verdad Faltó el Mercado Uribe Sí como no El Polvorín Los dirigentes te dijeron Que te van a apoyar Y ahora sí que iniciar un voteo Y hacer baile Rifa Todo lo que se pueda hacer Para Recavar votos Bueno Asesóralo No trae lana ahorita Espérate que tenga Entonces bueno ¿Cuándo vas a empezar A generar votos? Pues ahora sí que a partir De mi institución Después de la institución Oficial Iniciaremos el sábado A empezar el voteo Entonces todavía No te has inscrito Oficialmente No no Ya Es que no entiendo No entiendo Primero hay que prepararlo Porque le van a hacer preguntas Y si va a responder una cosa Pensando otra No la vamos a hacer Si no en la visa Porque dice que Después de que se inscriba Va a poder votear Pero ya se Ya te inscribiste ¿No? Sí, sí El pago de la institución Ya está hecho Ya únicamente Es para ser oficial El día jueves A las dotes del día Ahí en el edificio Triguero ¿Con qué color distintivo Vas a ocupar? Con el distintivo blanco 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 Que significa pureza Limpieza Elegancia Elegancia Mi amigo Arriba al mercado Señores Yo les apoyo No, yo estoy contigo Estoy contigo Mercado Toda la flota De ahí Pero ¿Qué mercado Es el mercado fuerte Este, José Manuel? Javier Manuel Ese Javier Manuel Se parece Javier Manuel ¿Qué mercado Es el fuerte para ti? ¿Cuál es el que te apoya? ¿Cuál es tu gente? Yo soy el Corredor Comercial Abasolo Tú eres del Callejón de Abasolo Exactamente Corredor Comercial Abasolo ¿Cómo están mis niñas Por allá? Ah, ya están bastante Todo me acuerdo Cuando andaba yo De aventurero Mucho apoyo Mucho apoyo Mucho apoyo Mucho apoyo Tienen que hacer Tienen que hacer promociones Brinco Brinco Mañanero El 50% es para ti El 50% es para él Para que te apoyen Brinco Mañanero Y que pongan alguna promoción Que nosotros vamos Y apoyamos Sí, sí, la verdad que sí Vamos a todas las señoras Y jóvenes Del Callejón de Abasolo Que van a apoyar A mi amigo Armando Manuel Que está No, ¿cómo se llama? Armando Manuel ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? Javier Manuel Javier Manuel El Dona El Dona Ah, su mecha A ver si no hay bronca Con el Dona Pero ya ni se reporta El otro Dona Ya no, ya no A lo mejor ya se Ya ni se reporta A lo mejor ya se volvió Este, ¿cómo se llama El otro panesito Que no tiene hoyo? Este, que se come igual Que tiene manjar adentro ¿Cómo se llama? Pelonas Pelonas Ajá, se convirtió en pelonas O sea, que metió en pelonas Bueno, mi amigo Pues te deseamos mucho éxito Mucho, mucho éxito Y aquí no hay de otra Estamos para servirte Aquí no ganas por carisma Ni por buena persona Ni por elegante Ni por carnavalesco Nada Con votos Con trabajo Tienes que votear Pa Y tiene en mente Arriba De setecientos mil pesos No Sí ¿Y después puede ser Embajador de la Alegría? No, lo Oye, Rucho Por el amor de Dios Hombre, no sé No me preguntes cosas Que yo no sé No lo sé Yo no sé Yo no quiero estar otra vez Este Todo menos el anonimato ¿Eh? Todo menos el anonimato Todo menos el anonimato Exactamente Qué bárbaro Cómo es la gente Y es tu amigo Dios me libre de tu amistad Y eso que es su amigo Y es su amigo Muy bien, bueno Así que mi querido Este ¿Cómo se llama? Javier Manuel Javier Manuel Alias el Donas Con azúcar Tenemos Necesitas Antes que nada Ya tienes tu equipo de trabajo Amigo Manuel Lo estamos organizando No, tenemos Unos de seguridad Mi representante De que lo está organizando Bueno, mira Se te va a acercar una mujer Que dice que va a ser tu seguridad No la aceptes Porque te va a dar la espalda En el primer momento ¿Sí? ¿Qué me hagan? Se te va a acercar otro morenito El alto Que te dice que está en altas Y que no sé qué cosa Te va a dar la espalda Por una foto Con algún artista Tienes que tener cuidado Con gente Que se va a querer colgar De tu fama ¿Sí? Y únicamente lo que quieren Es protagonizar En ese desfile ¿Le pueden hablar De fuera de Estados Unidos También? Mádele ¿Le pueden hablar De Estados Unidos? Sí, la gente Que quiera apoyarlo De Estados Unidos Lo puede hacer No, pero la que le quiera Dar alguna situación Así de suerte Y eso Por eso ¿Eh? Lo puede Ay, no Escúchame Si te hagan una mujer Que levanta uvas Allá en Estados Unidos No le aceptes Ningún saquito de arroz No O pierdes ¿Eh? Mira dónde anda Por sus saquitos de arroz Que andaba dando Mira dónde anda ¿Eh? Saludos Así me decía Esta señora Que no quiero pronunciar Su nombre ¿Por qué? Porque no quiero Ninguna demanda Pero así me decía Esta señora Ten un saquito de arroz Para la buena suerte Le digo Señora Quédese con cuatro ¿Le hace falta a usted? Mira dónde está Está triunfando No, no, no Esa Becky Es terrible Fíjese Hombre Qué bárbara estoy Qué bárbara Bueno Mi amigo Ten cuidado Mira Yo nada más te voy a dar Un consejo Con la experiencia Que yo tuve De este carnaval Tienes que trabajar mucho Pero en trabajos No tan Tienes que tener un equipo Para que te bote ¿Sí? Pero tú tienes que trabajar En eventos grandes Que te dé buena cantidad De votos Porque si te dedicas A ir de casa en casa Como nosotros lo hicimos No vas a ganar No La gente te apoya La gente te da Pero necesitas hacer Eventos masivos Eventos grandes Grandes En los que la tajada Sea grande Y rápido Vas y lo depositas Al comité Para que vayas Elevando tu cantidad De votos No vas a entregar Es que necesita Dale un asesor No y necesita Un asesor Pero necesita Un boteador Y siempre pon Cara de Dejo Siempre Siempre Así como que No hombre Ese Dejo Que va a ganar Siempre tienes Que poner Bueno ya ¿Cómo? ¿Qué cara puso Ahorita que vino Aquí con nosotros? La puso Más o menos Pero de Dejo No ¿Verdad? De Dejo No Hay que ensayar La cara de Dejo Porque acuérdate Que hay que Hay que llegar Humildes Sencillos Para que el enemigo No te tenga temor No y acuérdate Que siempre El que gana Una vez que gana Todos dicen Ah ganó Es Dejo Ese Hay que ser Es Dejo Sí Los exitosos Son los Dejos Porque el que trae El mejor carro Que dice uno Mira el carrazo Y mira el endejo Que lo trae Los Dejos Son los que tienen Lo mejor Las mejores mujeres Mira ese mujerón Ahí anda con ese endejo Mira nada más O sea los endejos Son los triunfadores Hay que ensayar Hay que ensayar Por eso cuando me dices Eres un endejo Sí gracias Muy amable Porque son los triunfadores Son los del momento Mira cuánto dinero Tienes endejo Ah mira Entonces mi amigo Tienes que ensayar ¿Cuándo vienes a cabina? Porque queremos Queremos verte Sí Queremos Necesitas asesor Todos los grandes políticos Tienen un asesor Todos los grandes Exitosos Tienen un asesor Un manager de campaña Todos tienen un coach Todos Sí Un guía Una persona que le organice Las ruedas de prensa Las coordinaciones de eventos La logística de los eventos Él ha llamado A las agrupaciones musicales Todo necesitas Siempre tiene que tener Una muestra de alegría Adelante Por ejemplo Un payaso Que vaya haciendo fiestas Tienes que contratar un payaso Eso no urge mucho Amigo Eso no urge mucho Te urge más Lo que te va a dejar dinero Votos Money, 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 money ¿Sí? Ah No sé a quién puedas tú Contratar Para asesor financiero Que te haga llegar A la cúspide No ¿Dónde estará? No lo sé No lo sé No sé No, 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 no sé No quiero ser No quiero ser yo presuncioso Ah ¿Por tú sabes de eso? Tú recomiéndame a mí Sí Tú recomiéndame No sé a quién Poder recomendarme Oye, ¿por qué? Porque no lo asesoras tú Que tienes tanta experiencia En eso ¿Qué? Que tú fuiste el princeso No te oí ¿Qué pasó? Que si lo puedes recomendar Tú lo puedes asesorar Tú puedes ser su coach Ay, no, 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 no Eso lo tendría que decidir Acuérdate Mira, mira Mira Todos los que van a No te desvíes No te desvíes Ataca eso Sí, no, exacto Puedes ser su coach Ajá No, no, no Pero yo no podría decirle a él ¿Por qué no, Víctor? Yo sería el mejor coach que tuvieras Para manejar tu carrera Claro Porque ya te dice Yo no puedo decirlo ¿Por qué? Yo no puedo decirlo Porque se escucharía muy presuncios No, pero Pero oye Él tendría que decir Víctor A ver, Javier Yo quiero que tú seas Javier, yo te recomiendo Al director de Vas pa' afuera No, no, déjalo Déjalo, déjalo No, no, no Él tiene experiencia Sí, él tiene experiencia Porque fíjate Todos los que van a la voz México después Que no ganan Son coach de canto Entonces ahorita Pero por la experiencia Sí, por la experiencia Entonces tú también Tú sabes, mi querido Ricardo No, Ricardo, no ¿Cómo se llama este hombre? Javier 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 Tú sabes, Javier Que tiene más que enseñarte El que perdió Que el que ganó Claro Tú sabías Que es mejor coach El que no ganó Que el que ganó Ah, ¿verdad? No lo sabías No lo sabías Pues ya sábelo No, no, pero ahora ya lo sé Perfecto Muy bien Amigo, te deseamos mucho éxito A trabajar en eventos grandes No me hagas quermesitas De sándwich de carne polaca ¿Cuándo va a venir? Vámonos a lo grande ¿Cuándo lo vas a invitar? Vamos a tratar de hacer lo grande Todo esto para que Estaba bien Y obtengamos éxito En la candidatura Todas las estéticas Que están alrededor De los mercados Que cooperen Oye, ¿todas? Todas Sin excepción ¿Cómo se llama la estética? De mi ex amiga Porque ya me bloqueó Ay, quién sabe De mi ex amiga ¿Ya no es tu amiga? No, ya no es mi amiga Pregúntale a Manuel Ay, Rucho Ay, Rucho Mejor me voy a un corte Volviste a abrir la herida Amigo, te mando un saludote Gracias, este Javier ¿Cuándo vas a invitar a Javier? No, pues muchas gracias a ustedes Por aceptarme la llamada Y pues Esta breve entrevista que tuvimos Y Pues me gustaría ver Que ellas pueden exigirme Para estar con ustedes ahí Y hacer más suerte Que la invitación A todos los comerciantes Sí, pues mira Aquí ya lo estás haciendo Lo que pasa es que aquí El venir aquí tiene un costo Todo lo que es La radio, la televisión Tiene un costo Sí Pero ya mira Ya te apoyamos Vía telefónica Para poder decir Ya estás inscrito Ah, ya Pero este Dile, dile por favor Todos los comerciantes Apoyen aquí a Javier Apóyenlo Sí, a Javier Manuel Apóyenlo Porque él quiere ser Rey del Carrientes Desde los nueve años Le dicen el Donas Y eso ya significa Ya, ya, ya Que desde los nueve años Ya El Donas del Infravi Medano de Buenavista Ya no El famoso Donas Ya no puedes pelear Donas Porque tú Lo hiciste después Sí El Donas De este muchacho Que a los nueve años Fue primero Fue primero Fue primero Así que, pues bueno Y por otro lado Apóyenlo Porque tú eres comerciante Amigo Así es ¿Qué vendes? Es comerciante Asesoros para celulares ¿Eres qué? Vende accesorios Para celulares Ah, mira nada más Perfecto Muy bien Bueno Que Manuel de los Horas Ni se meta en esto Manuel Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Manuel también Vende accesorios de celulares Pero también se llama Manuel Los dos son No, hay otra bronca No Ya no se va a poder, ¿eh? A ver ¿Por qué? Te dicen el Donas Y ya existe un Donas En el Medano de Buenavista Te llamas Manuel Y vendes accesorios de celular No puedes Ya no se puede A ver ¿Desde cuándo te llaman Manuel a ti? No se llaman a ti Ah, entonces sí Entonces sí Entonces sí Vamos a ver, niña Ya ganó Entonces sí Entonces sí Oye, pero Ay, Dios mío No podemos tener dos Manuel Que vendan accesorios de celular No, no se puede Porque va a haber una 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 Puede haber una parábola En el universo Sí Imagínese usted Se encuentran dos Manueles Que vendan No No, no, no Olvídate Pero hay que apoyarlo, Víctor Si lo asesoramos bien Puede triunfar No, no No puede triunfar Entonces Va a triunfar Porque la diferencia de hablar Va a triunfar Pues estamos a sus órdenes La compañía Asesora de Reyes de Carnaval Vas para afuera Corporecho Lo llevará A la triunfo A la triunfo A la triunfo quiere decir Al gane Pero es moderno Es la palabra moderna Que tenemos ahorita Gracias Javier Estamos en contacto Javier Ya estás esperando Sí, ponte abusando No puedes estar así Cuando la prensa te hable Despierta, despierta Despierta Ponte abusando Necesitas un asesor Que te cobre barato Ok, vamos a estudiar Para triunfar en esta candidatura Que estamos haciendo Perfecto Estamos en contacto Javier Muchas gracias Y apóyenlo ahí en el mercado Ahí está Javier Yo no me llamo Javier Tú no, pero él sí Ah, sí Vamos a cortar Estás escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Son las doce del día Con cuarenta y siete minutos Doce con cuarenta y siete Y tenemos el día de hoy Llegó temprano Jimena Porque está viendo Cómo operamos la consola Sí Pero no aprende nada Cuando me pregunta Lizeth Ya aprendió Digo no Pero cómo agarra su celular No lo suelta el celular Pero solo en los cortes Eso, pero es cuando tienes que checar todo Jimena Tienes que decirlo propiamente Ella está en una capacitación En una capacitación Capacitación Muy bien Bueno No, aquí está aprendiendo Pues aquí la tenemos Llegó temprano En una capacitación Perdón porque Sí, sí, sí Oye, resulta que Se registra Dice por acá Me mandan la nota Se registra Rodolfo Peña Tachito 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 Ah, Tachito Como candidato A Rey del Carnaval de la Alegría Distintivo Dorado Ah, mira Es el otro Aquí hay otro Aquí hay otro Pero no sé quién Es el otro competidor Es el otro competidor Pero mira Y va con dos mujerones Ah, sí Mujerones, eh Sí, aquí tenemos Este, la fotografía Se presenta Eh, a inscribirse Tachito 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 No es Tachito Tachito Mira, pero mira nada más Qué niñas tan guapas Se presenta Tachito Distintivo Dorado Eh, aquí está Híjole Mira cómo Cómo abraza Pérez Ahora, qué hace el abogado Qué hace el abogado Este Este abogado, hombre Qué bailador Cómo se llama Este La beba La beba Qué hace la beba Ahí de metiche La beba Qué hace el abogado La beba Ahí en lugar de haberle Conseguido el acta De nacimiento A Macumba Anda bailando Anda bailando La beba Ay, Dios mío Esa beba Vea Ya sé cómo abraza Pérez Frag A Tachito Que se ve como que le dice al oído Tú tranquilo, que tú eres el bueno O sea, hay que ponernos a trabajar Armando, o como se llama Javier Manuel Hay que ponernos ahora Chécate la foto, ahí El pollo Pérez Traga tiene Su boca en el oído En la oreja de De Tachito ¿Lo estará mordiendo? No, le está diciendo, tú deja que el comerciante Trabaje, tú vas a ser bueno Así que por favor, Javier Manuel Contacta a un coach Que te va a asesorar, que te tiene que Apoyar en todo para sacar el dinero ¿Tú podrías asesorarlo? ¿Tienes tiempo? Sí podría, pero no sería yo quien me promocionara Para mí mismo, yo creo que él tendría que decidir Yo le recomendaría Una imagen femenina que le ayudara A su elegancia Una imagen femenina ¿Dos o una? Una, una ¿Dos? Una Una nada más Una 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 que valga por dos Espera, espera, no me hables de más ¿Una o dos, Jimena? Una Una Entonces mi recomendación es que se vea bien, ¿no Jimena? Muy bien Una persona que se, que luzca Así es Que valga por dos Y lo que cueste Lo que cueste Sí Le vamos a hablar a Yesenia la Prieta Sabache Si quiere ella ser la imagen Sí ¿O qué pasó, Jimena? No, pero se tiene que ganar No, por eso ¿Pero cómo, cómo va a ganar? Y esa es buena para, para los votos Ah, bueno, eso sí Y esa es buena para los votos Para los botes Claro, los votos y los botes Los botes, pero de tamales Sí Muy bien, no, sí, puede botear ella Pero, este, pero no Mejor una imagen Más alegre Como que un Joker así De allá, de la zona norte Ah, no, pues entonces necesita el payaso Rucho Sí No, no Mejor una muñeca Una muñeca quedaría mejor Ah, entonces Jimena Ah, sí Es que son diferentes ámbitos Por ejemplo, payaso Rucho sería para atraer la gente Sí Y Jimena sería para cautivarlos Claro ¿Y Macumba? Y Macumba sería para invitarles una cheve Ah, perfecto Sí Qué bonito Ahí está el equipo Qué equipaje Querido Javier, del mercado Este Yo no me llamo Ahí va solo Te mandamos un saludote Y ojalá que abras tu mente Las posibilidades son infinitas para ganar Prepárate para ganar con un equipo Recuerda que más sabe el que ha perdido Que el que ha ganado Tiene más que enseñar el que perdió Que el que ganó Porque a veces el que ganó No sabe ni cómo ganó A veces no te pasamos Él le dice ¿Cómo ganaste? No, 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 no sé No sé Al otro le dice Oye, ¿cómo perdiste? No, hombre Perdí por esto, esto, esto Mi error fue haber hecho esto, esto, esto Ahora lo que voy a hacer es esto, esto Tiene más información Más experiencia El que perdió Que el que ganó No hay problema Si él no llega a ganar Puede apelar a las votaciones Aquí no vayas a apelar a nadie No, no Y después de eso Pues te la damos de embajador de la alegría Para que estés tranquilo Me voy a un corte Señores y señores Cose que el que está hablando es su amigo Su amiguísimo De confianza Vamos a un corte y regresamos El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera Continuamos amigos Solamente cuatro minutos Nos separan ya de las trece horas Una de la tarde Jimena ¿Te quedas al show del Jarocho? Por supuesto que sí Muy bien Bueno Pues nosotros ya nos vamos Te dejamos aquí en cabina Aquí está la consola Aquí está el micrófono Aquí está Los cables Haz lo que quieras No, no, no Tomas lo que quieras No No señor No, no Para que ella maneje todo Ahorita a la hora del show del Jarocho Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Me puedo equivocar Sí, porque ese botón Apaga la computadora Este botón apaga la consola Este botón apaga los micrófonos Oh my gosh No lo vais a primir Ok Todo lo demás lo puedo picar No No, 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 no No tiene su por qué Mira, mejor sabes qué Hay que sigue viendo Y ahorita vemos Ahorita veinte Ok Ok Rucho, gracias por haber estado Con nosotros el día No, pues gracias a Dios Y pues estamos aquí En la jugada Y no se les olvide que Nuestra empresa Vaspa afuera Asesora Reyes de Carnaval Candidatos 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 Si usted quiere sacar Buena cantidad de votos Que usted Darse a conocer Que todo Veracruz Lo conozca Y llegar usted Al reinado Del carnaval dos mil veinte Contacta a la empresa Vaspa afuera Corporation Internation Hace reination A los candidation Con una módica cantidad Nosotros armamos Un paquete El paquete Paquetecientas rey Paquetecientas rey Este paquete consta De una niña Que te va a estar apoyando Con la imagen Jimena Salgado Perfecto Un aplauso para quien Muy bien Ahí lo tenemos Y tenemos también Contamos en este paquete Con un payaso Que hará de chicos y grandes El momento muy bonito Cuando el candidato Pase por las colonias Los niños estarán esperándolo Él es el payaso Rucho Aplauso para el payaso Rucho Un aplauso también Fuerte el aplauso para Macumba Rucho que contamos con él En ese movimiento de candidatos Para rey del carnaval El coach El coach Y un servidor Que yo estoy detrás de todo esto Moviendo Impulsando Empujando Creando Con la experiencia Haciendo la magia Con la experiencia De haber perdido Como dejo Dejo el día de hoy El comentario al aire Para decirle que Enseña más El que pierde Que el que gana Cierto Bien Así que señores y señores Acá tenemos Somos un equipo Somos un equipo Porque somos campeones ¿Campeones? ¿Qué somos? ¡Campeones! ¿Qué eres Jimena? Campeona Eso Eso Y los campeones Solo se llevan con Campeones ¿Tú quieres ser campeón? Comunícate con nosotros 20-10-105 20-10-106 Perfecto Nosotros ya nos vamos Adiós El porcentaje Que nosotros pedimos No hablemos de porcentaje No hablamos Para no espantarlo Para no espantarlo Simple y igual Gracias Buenas tardes Buen provecho Adiós Nunca se reportó Alberto Aguilar Qué bárbaro Alberto Qué bárbaro eres Nunca vas a triunfar Nunca vas a triunfar No sería triunfó Que no Está en la NASA Y en todo ese rollo Ay adiós Ah el programa hoy Es de 6 a 7 Adiós Ah sí sí La diversión La diversión Más salvaje ¿Escuchaste?